Música Decidí hacer este vídeo porque me encuentro con muchas personas que son infelices en su día a día. No les gusta en que trabajan, no se sienten realizados. Siempre se puede cambiar la vida de uno para mejor. Siempre se puede llegar a ser feliz diariamente, trabajando en lo que te gusta. Vamos a ello. Coge papel y lápiz y vamos a ir contestando a las preguntas que voy a ir exponiendo. Venga. Primero, me gustaría que te pararas a pensar si estudiaste lo que estudiaste o si trabajas en lo que trabajas para contentar a otra persona que no eres tú. Muchas veces, por contentar a nuestros padres o a otras personas a las que admiramos y queremos, decidimos senderos en nuestra vida que realmente no resuenan en nuestro interior, que realmente no nos hacen felices. Si es así, no importa. Es muy buen paso el que acabas de dar. Ser sincero contigo mismo y saber, tener muy claro, que no elegiste por ti, sino por los demás. Una vez tenemos eso claro, me gustaría que reflexionaras y que anotaras en ese papel todas las cosas que te hacen felices. Por ejemplo, ayudar a los demás, estar en contacto con la naturaleza, pon las cosas que realmente te gustan, no importa. Si te gusta hacer puzles, ponlo también, no importa. Pon todo, todo, todo lo que te hace feliz en esa lista. Una vez tienes claro qué cosas te hacen feliz durante el día, escoge las más realistas. Por ejemplo, hacer puzles no tiene mucha salida, no puedes trabajar de eso. Pero ayudar a la gente, sí puedes hacerlo desde muchos sitios. Finalmente, me gustaría ayudarte a tener un poco claro qué tipo de trabajos podríamos buscar. Por ejemplo, si te gusta ayudar a la gente, puedes hacerlo desde un mostrador, puedes hacerlo desde una terapia holística, puedes hacerlo en un voluntariado, puedes hacerlo de muchas formas. Solamente tienes que ver a qué sientes que te tienes que dedicar, cómo engarzar eso en tu vida. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? ¿Te hace feliz los registros y ayudar a la gente? Genial, tienes mi fórmula. Esa es la fórmula que yo encontré. Y me sirvió. Vivo en la felicidad de ayudarme a mí y ayudar a los demás. Si te gusta ayudar a la gente, si te hace feliz ayudar a la gente, pero tu trabajo de cara al público, por ejemplo, está bastante bien, solamente tienes que cambiar una cosa. Trátales con amor. Ahí estás ayudando a mucha gente. Todo el mundo que tenga un trabajo, que sea cara al público y que no le acabe de hacer, cambiar el chip. Primero, probar a tratar a la gente con amor. Y estáis haciéndose el favor de vuestra vida, a vosotros mismos y a ellos. Porque lo que más demanda la gente es amor por parte de los demás. Porque hay un vacío muy grande en el interior de muchos de nosotros. Que ese amor toca y convierte en una luz maravillosa en el interior de esas personas. Así que si tienes un trabajo, con ir y venir de gente, enhorabuena, puedes hacer mucho bien desde ahí. También puedes estudiar cosas relacionadas con la naturaleza que te permitan vivir en la naturaleza y trabajar en la naturaleza. Y finalmente también puedes colaborar con asociaciones que se dediquen a mejorar el bienestar en la naturaleza o el contacto de las personas con la naturaleza. ¿Por qué no? Si te gusta hacer surf, puedes irte a un sitio de playa y dedicarte a dar clases de surf. ¿Por qué no? Hay gente que vive de eso. ¿Por qué no puedes tú? Claro. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Buscar qué cosas te hacen feliz. A mí me encanta la playa. Bueno, puedes hacerte un chiringuito en la playa. Puedes dar clases de algo que tú sepas en la playa. Alquilar material para hacer submarinismo en alguna zona que se pueda. Echa la imaginación. Al final de lo que se trata es de echar la imaginación. ¿Dónde te ves? ¿Dónde serías feliz? Vea por ello. Nadie te lo impide. No hay limitaciones. Únicamente las limitaciones que tú te pones. Acaba con ellas. Ponte todas las limitaciones que tu mente te dice. No, pero es que no puede ser. No, pero es que no. Pero es que no. Esto no. Esto. Y a cada una de las cosas que tu mente te dice que no. Por ejemplo, esto no da de comer. Si encuentras a alguien que vive de eso, es mentira lo que está diciendo tu mente. Sí da de comer. Hay gente que vive así. Por tanto, acaba con todas tus limitaciones. Quiero que las listes y que las vayas tachando a medida que vayas viendo que son mentira y que solo están aquí. Y que si funcionas desde tu corazón, todo va a fluir, todo va a fluir, todo va a llegar, porque tú sabes que ese es tu destino y porque solo tú puedes salir de tu propia infelicidad diaria. Tú te metiste en eso y tú puedes salir de tu mente. Y desde aquí te animo a que salgas, porque tu vida cambia totalmente, porque empiezas a quererte, empiezas a creer en ti y todas las cosas fluyen. Y fluyen para bien, para bien tuyo y para bien de todos los que te rodean, porque tú dejas de ser una persona agria, dejas de ser una persona amargada, dejas de ser una persona conformista, que cree que está aquí y que nadie lo puede sacar, de que no puedes salir. Es mentira. No te mientas. Acaba con todo esto. Aparca tu mente a un lado. Conecta con tu corazón. ¿Qué sientes que quieres hacer? ¿Qué sientes que has venido a hacer de verdad? No te limites. Vuela. Porque tienes alas. Solo tienes que usarlas. Espero de verdad que te haya servido este vídeo. Que haya despertado algo en ti. Eso que estaba dormido. Si te gustó, por favor, dame un like. Coméntame si puedo ayudarte en algo. Y por supuesto, suscríbete si no lo estás aún. Espero de corazón te ayude. Gracias por estar ahí.